Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vivo de Cocina y Nutrición. Estamos arrancando hoy el segundo semestre del año y acá nos encontramos otra vez en este espacio que estamos compartiendo ya desde que comenzó el año para poder estar presentes en la casa de ustedes, traerles recetas sencillas, cosas ricas, fáciles de preparar y además saludables, ¿no? Porque la idea de las propuestas que traemos es que podamos aportar en lo cotidiano preparaciones que se puedan hacer junto a la familia, que no requiera de ingredientes muy sofisticados ni difíciles de conseguir y que se puedan poner en práctica, ¿sí? Que formen parte de la alimentación cotidiana de cada uno de ustedes. Bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando, que ahí veo que están apareciendo de a poquito. Hoy arrancamos este nuevo ciclo. Ya veo que está Gastón conectado, así que ahí vamos a darle el ingreso. A ver si lo podemos... Ahí está. ...a que se sumen al ciclo de hoy, como venimos haciendo desde el principio de año. Y hoy traemos una propuesta que es fácil, ¿sí? Son propuestas sencillas para elaborar. Hola, Gas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Bele? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, acá andamos. Muy bien. Bueno, me alegro. Buenísimo. Les estaba contando que hoy arrancamos esta segunda mitad del año con una receta, con dos recetas en realidad, que son fáciles, que tienen que ver un poco con algunos chicos que nos fueron pidiendo, porque mi receta es una receta que es sin TAC, o sea que no tenemos ningún ingrediente que contenga gluten ni sus derivados, o sea que es una preparación que si bien por ahí puede estar pensada para un público específico que no consume gluten, en realidad todos también podemos incluir esta receta de forma cotidiana, o si se quiere también transformar algunos de esos ingredientes, cambiar unos por otros y utilizar, por ejemplo, harina común. Pero tenemos un montón de variantes para proponer y que se animen a hacerla, que la verdad no se lo pueden perder. Es súper rica y muy sencilla de preparar. Bien, bueno, yo pensé también en una propuesta, sí, que no tuviera azúcar, así que bueno, un poco encarado también. No es solamente para un tipo de alimentación o gente que tiene que hacer una dieta particular, sino que se adapta también perfectamente a los elementos o a los nutrientes tradicionales. Así que bueno, es una opción más que sirve como para también consumir y poder también tener algún hábito distinto, ¿no? El que no quiere ir de a poco consumiendo menos cantidad de azúcares es apta a esta receta. Exacto, exacto. Y como les decimos siempre, lo interesante de cada una de estas recetas es poder como reversionarlas. Y en función a lo que tienen disponible en su casa, en lo que habitualmente están acostumbrados a comer, o lo que necesitan en el caso de tener algún requerimiento, digamos, nutricional específico, saber que hay un montón de reemplazos que podemos hacer, que las preparaciones siguen saliendo muy bien, es decir, que siguen siendo ricas, sabrosas y demás, y que se suma, que se adapta a una necesidad particular. Entonces un poco el desafío de cada una de estas propuestas es esto, ¿no? Poder como adaptar las recetas a las necesidades de cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, yo me puedo poner manos a la obra. Puedo empezar en realidad... Por supuesto, vele. Voy a ir acercando, voy a ver si se ve. Bien, se ve casi todo. Ahora se ve un poco... Bien, genial. Ahora mejor. Bien, ahora sí. Hoy es un día de cookies. Es un día de cookies que cuando estaba por arrancar me quedé pensando. Digo, falta poco para el día del niño, y tanto una como otra son propuestas ideales para hacer con los chicos, porque son sencillas donde se pueden meter manos a la masa y trabajar sin mayores dificultades con los niños alrededor. Así que es una buena alternativa. Yo les muestro de paso la propuesta que tengo yo. Acá... Ay, mirá que buen contraste de colores que tenemos. Sí, sí. Bien, ahí estamos. Dale, contanos, vele. Genial, genial, genial. Estas cookies que tengo acá, ahora les voy a mostrar los ingredientes y el paso a paso, pero tengo de un costado unas que son simples, que no tienen ningún agregado. De este otro lado lo que tengo son pasas de uva, que en este caso elegí pasas de uva rubia, pero la base, digamos, de la base es exactamente lo mismo. Y lo otro que tengo acá, menos pintoresco que este plato para presentar las cookies, es una lata. ¿Y por qué tengo la lata? Porque es la mejor forma para conservar. Total, sí, sí. Cuando tenemos opciones que queremos que duren más en el tiempo, y por ahí a veces tenemos el tiempo como para prepararlas, y nos conviene hacer en una tanda más cantidad y después almacenarlas, la opción más adecuada siempre es la lata, porque es donde van a estar mejor resguardadas de la humedad, y de esa manera se van a conservar mejor por un tiempo más prolongado. Si no hay lata, tranquilamente los frascos de vidrio, mientras sean bien herméticos, también nos van a servir. Y yo lo que tengo acá es la misma base, la misma masa que tengo aquí sobre ese plato, pero con otra alternativa de ingrediente en el interior. Lo que le agregué acá son unos chips de chocolate. Con lo cual ya partimos de la base que una receta básica, como les voy a mostrar, con ciertas modificaciones, porque tal vez tiene ingredientes que no son tan convencionales, le podemos dar tres sabores diferentes, o agregar tres ingredientes que nos van a dar variantes sobre esta receta básica. ¿Sí? Bueno, si les parece bien, me pongo manos a la obra. ¿Sí? Vamos, vamos, Bele, sí, 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 me parece genial. Vamos a empezar. Bueno, déjenme que voy a volver a ubicar, para que te voy a correr un poco esto para atrás, porque el cálculo lo dice. Ahí está, ¿no? Ahí va bien. Sí, sí, se ve bien. Bueno, bien. ¿Qué es lo que voy a tener acá como principal ingrediente? ¿Sí? Esto que está acá, que voy a volcar ahora, es harina de maíz. ¿Sí? La harina de maíz, ni más ni menos que la polenta. ¿Sí? Es una harina que en general no estamos tan acostumbrados a utilizarla en preparaciones que no sean la clásica polenta, pero la realidad es que es un alimento sumamente versátil, y este específicamente es un alimento que también es bastante económico, o sea que es una buena alternativa para economizar o contrarrestar alguno del resto de los ingredientes que voy a utilizar, pero que de todas maneras tiene también sus franquilas. La cantidad que voy a usar de harina de maíz es una taza. Esto que está acá es un cuerito de tazas de plástico que tiene diferentes medidas, ¿sí? Un cuarto, un tercio de taza, media taza. Y una taza, y lo que nos permite obviamente es que las medidas sean bien exactas. Es decir, sin necesidad de un pesaje o de utilizar un gramaje en la balanza, es una medida exacta para trabajar estas galletas. Una taza de harina de maíz, ¿sí? Perfecto. A esta harina de maíz le voy a agregar polvo de hornear. El polvo de hornear va a permitir que estas galletitas se agranden un poquitito durante la cocción, las va a ser ligeramente más tiernas, pero en general la idea de las cookies es que tengan, ¿no? Como esa, una crocancia particular, sobre todo por fuera. Este polvo de hornear lo voy a agregar acá, junto con la harina de maíz. Para asegurarnos que se distribuya bien, antes de seguir agregando el ingrediente, lo voy a mezclar. Ese color naranja bastante intenso que vieron en la masa como resultado final, tenía que ver justamente con este ingrediente, ¿no? Con la harina de maíz que tiene este color tan particular. Ahora viene el tercer ingrediente, que acá es donde podemos usar diferentes opciones. Yo elegí usar media taza de harina de almendras. La harina de almendras es una harina que es, económicamente hablando, costosa, pero tranquilamente la podemos reemplazar por alguna otra alternativa. Si nosotros queremos seguir en la línea de una galletita cinta, una alternativa podría ser la premescla, que se vende directamente en el supermercado, o en las dietéticas y que ya viene la mezcla de las diferentes harinas preparadas, o utilizar, por ejemplo, una harina de garbanzos. Una harina de garbanzos también es una harina que no contiene TAP, con lo cual podríamos utilizarla. Para aquellos que no tienen problemas con el gluten, esta media taza podría ser tranquilamente de harina blanca, así de una harina 4 ceros, o también de una harina integral como para sumar efectiva a la preparación. Son todas diferentes opciones, y en cuanto a lo que es en las proporciones, es siempre media taza. O sea, que esta media taza de harina de almendras, ustedes deciden por qué reemplazarla. Harina de trigo, harina de garbanzos, premescla cinta, podría ser tranquilamente también la harina de coco, que ahora se consigue con bastante facilidad, y va a dar también un gustito particular, pero digamos, son todas alternativas. La harina de almendras es una harina que, como es, está elaborada a base de, justamente, de las almendras, una fruta seca, tienen una cantidad mayor de grasa. Pero es una grasa saludable, y que también va a ayudar al tema de la crocancia de estas galletas. Estos ingredientes los mezclamos. Es muy sencillo, no tiene ninguna técnica en particular, simplemente aseguramos que queden bien distribuidos en una forma de eso. ¿Con qué voy a endulzar yo la preparación? Voy a usar azúcar rubia orgánica. ¿Sí? Que es la misma azúcar en general la que gente utiliza cuando hago las preparaciones dulces. Es un azúcar rubia orgánica, pero se puede reemplazar por azúcar blanca. Se puede reemplazar también por alguna de las alternativas de esas endulzantes que son, digamos, dietéticos, que vienen específicamente con algunas marcas y que tienen una textura similar a la de azúcar. Tranquilamente se puede usar también eso, o se podría reemplazar por miel. ¿Por qué no? Lo único que habría que tener en cuenta es que si en lugar de azúcar se decidiera usar miel, tendríamos que tal vez agregar menos cantidad de ingrediente líquido después para que eso se integre bien y no quede una masa demasiado livianita o que se nos pueda desparramar o romper. ¿Sí? Una vez que están estos ingredientes, harina de maíz, harina de almendras, polvo de hornear y el azúcar, nos vamos a encargar de agregar los glúteos que van a ser los responsables de unir esta preparación. Y tengo acá como ingrediente principal para ligar. El huevo. ¿Sí? Este huevo, lo único que voy a hacer es con un tenedor desligarlo. No necesita ningún batido, nada en particular. Lo único que queremos es que el punto de la clara como la yema se unan como corresponde. Y lo que podemos hacer acá, si queremos, para perfumar estas galletitas, es agregar un poco de extracto de vainilla. ¿Sí? A las otras que les mostré no les puse extracto de vainilla. Les puse ralladura de naranja. Que ahora le vamos a poner también un poco porque es un saborcito, un sabor rico que le va a aportar. ¿Sí? Bien, Belé. Sí. Tengo una consulta. La harina, ¿sí? ¿Le habías puesto media taza? Media taza, sí. ¿La harina de almendras? Bien, perfecto. Bien, entonces para las cookies que está preparando. Una de harina de maíz y media taza de azúcar. Perfecto. Bien. Ahora estas cookies que está preparando Belé con harina de maíz, ¿sí? Entonces ya está hecha la aclaración para los que preguntaron justamente. Buenísimo. Vamos a empezar. La cáscara de esta naranja que está increíble. Es de las naranjas Sí, se ve. Así que, por supuesto, esta naranja ya está previamente lavada. Tiene una cáscara bien gruesa y aparte de bien gruesa está... Tiene un perfume increíble. ¿Sí? Sí. Lo que vamos a hacer ahora es quitar todo lo que quedó de ralladura acá en la parte de atrás del... Bien. Nos preguntan una cosita más. Si el azúcar se puede reemplazar por stevia o algún otro tipo de... Particularmente acá preguntan stevia, pero si no, algún otro tipo de... Sí, sí, sí. No hay problema. No hay problema. Ahí, como les digo siempre, los que están acostumbrados al uso del edulcorante tienen que ir probando qué cantidad de edulcorante le tienen que agregar a las preparaciones para que tenga el sabor dulce que les gusta. ¿Sí? En mi caso particular, como no me gustan los edulcorantes, no consumo edulcorantes, con muy poquita cantidad de edulcorantes como que ya lo percibo demasiado dulce. Porque el edulcorante edulsa mucho más que el azúcar. Entonces necesitamos trabajar con pequeñas cantidades. Pero ahí no queda otra prueba y error. ¿Sí? Agregar algunos sobrecitos y ver una vez terminada la masa si tienen o no la intensidad de sabor dulce que nos gusta. la ralladura ya está integrada y ahora lo que voy a hacer es agregar el huevo que estaba desligado con un poquito de extracto de vainilla. Y el otro ingrediente líquido que tengo para esta preparación es aceite. Es un aceite neutro. Puede ser aceite neutro, puede ser aceite de oliva, tranquilamente. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es integrar los inmunitarios, todos los inmunitarios. Perfecto. Una preguntita que nos hacen, si se puede poner ralladura de naranja o alguna otra cosa, podría llegar a ser también esencia de vainilla, como le puso María Belén. ¿Sí? Se me ocurre también capaz que ralladura de limón, si no hemos llegado el caso, ¿no? Se puede agregar también una mezcla de especias, ¿sí? Si a alguno le gusta, no sé, la canela en polvo, o directamente la mezcla de especias, que así se venden, ¿no? Las mezclas de especias para repostería. Tal cual. Cardamón, jengibre, clavo de olor, anís, ahí, todo molido. Es como a libre criterio de cada consumidor, con esto que decimos. Tal cual. Si tienen un buen extracto, si no es de vainilla, de almendras, también podría ser. Totalmente, sí. Como extracto, ¿sí? Siempre que sean de buena calidad. Exacto, sí. Siempre que se pueda optar por algún saborizante natural, como es el caso de las rayaduras, me parece que es una alternativa, ¿sí? Pero eso, como lo decimos siempre, es un tema de gusto. A quienes nos gusta más o menos el tema del uso de, no sé, de algunas agregadas que son como más químicos. Si tenemos la opción siempre entre una esencia de limón y la rayadura de limón, prefiero la rayadura, ¿no? Por supuesto. Sí. Bueno, esto que ya está así, con esta textura, que si nosotros la agarramos y la apretamos de forma, como si fuera una bolita o lo que nosotros querramos dar forma, es la masa lista para poder trabajar. ¿Sí? No tiene ningún otro secreto más que la unión de los ingredientes. Lo que no les dije fue la cantidad de aceite. El aceite son seis o siete cucharadas, más o menos. Yo había puesto seis, nada más, y había dejado un poco en reserva para ver si era que necesitaba un poco más de líquido para agumir la preparación. ¿De qué va a depender que necesiten un poco más o un poco menos de aceite? El tamaño del huevo. Si el huevo es muy chiquito, probablemente vamos a necesitar un poco más de líquido, que puede ser un poco más de aceite, se puede agregar un poco de agua, se podría agregar un poco de leche, se puede agregar un poco de bebida vegetal, por ejemplo, una bebida de almendras, digamos. Pero son todas distintas opciones que tenemos para, digamos, terminar de darle la humedad necesaria a la masa y que se pueda formar sin mayores dificultades. Esto que está así, lo único que resta ahora es colocarlo en el molde. Yo voy a hacer como hice las otras, de distintas opciones, ¿sí? Tengo separadas ahí pasas de uva, tengo chip de chocolate y también podría usar, por ejemplo, frutas secas molidas. Pero como yo elegí harina de almendras, no le voy a poner más frutas secas molidas porque ya le puse harina de almendras. Por ahí sí, en lugar de harina de almendras las preparara con harina integral, por ejemplo, o con la remezcla, sin tak, entonces ahí sí una de las alternativas podría ser agregar almendras, nueces o pastanes o lo que tengan de frutas secas picaditas como para agregarlo. Le voy a buscar la placa que ya tengo preparada. Acá esta placa tiene un silpat en la base, ¿sí? Que es una placa de silicona de la cual podemos presunir tranquilamente. ¿Sí? Esta placa de silicona es una placa que lo que nos permite es que, o no se evita, mejor dicho, el tema de enmantecar y enharinar las bandejas. ¿Sí? Porque colocamos directamente sobre esta capa de silicona la masa y sin ninguna dificultad la vamos a poder pegar después de la cocción. Si no tenemos de estas placas, lo que sí nos conviene hacer es enmantecar y enharinar una bandeja para el horno. Que lo ideal es trabajar siempre con las bandejas como estas, que son plateadas, que son de aluminio. Porque dependiendo de cómo sea la cocción del horno, si por ahí elegimos bandejas negras de las oscuras que hacen los hadas, tenemos el inconveniente que, si el horno tal vez cocina un poquito más fuerte de lo que nosotros esperamos, dola mucho la base y es como que puede llegar a oscurecer demasiado la base de las galletas. En el caso de las que son, digamos, como plateadas, las de aluminio, eso no pasa. Con esta placa de silicona por supuesto que no pasa porque la placa de silicona funciona, como un aguilante, ¿no? Pero, en el caso de que fuera de las negras tenemos que tener en cuenta eso. Así, a ver, quiero, voy a correr ahí, me parece que se puede ver mejor. Sí, se ve un poquito mejor. Más, más cantidad. Lo voy a sentar. Agarra una parte de la masa simplemente, hice primero una bonita y la aplaste. Así como está, las voy a ir colocando en la bandeja. Las voy a ir aplastando un poquitito y voy a tratar de no dejarlos muy, muy pegaditas unas con otras porque, si bien no van a crecer una barbaridad, no nos tenemos que olvidar que tienen polvo de hornear. ¿Sí? Entonces, al tener polvo de hornear, obviamente es una preparación que va a aumentar de tamaño un poco durante la cocción. así de esta manera vamos a ir formando todas las piezas. Fíjense, no sé si en realidad cuando uno por ahí ve, no sé si por la cámara se llega a ver suficientemente bien, pero las galletitas tienen como un color naranja muy intenso, un amarillo muy intenso, que por ahí podría parecer que es el agregado de algún colorante. Y en realidad no tiene nada, lo único que le da es el color amarillo intenso es, por supuesto, harina de maíz y lo que termina de acentuar el color es la rayadura de la naranja que tiene un color también bastante importante. ¿Sí? Tal cual. Bele, como decís vos, se ve bien, bien amarillo intenso, por lo menos de este lado de la cámara se puede ver ese color y la verdad que se ve bueno. Y aparte es súper práctica, son fáciles de armar, ¿sí? La verdad que se ve muy muy simple. Bueno, en la bandeja, Julián, te van a entrar aproximadamente dependiendo del tamaño que sea, pero acordate, como dijo Bele, de dejar un espacio entre una y otra para el momento que crezcan, ¿sí? Exacto. Lo que tendríamos que tener en cuenta, porque puede ser interesante esta receta que es súper fácil de hacer, es que, como cada vez hay más personas que tienen celiaquía, es una excelente alternativa en eso de que a veces se empieza a ver, ¿no? Que en los colegios hay chicos que no pueden comer con gluten y decir, uy, viene un amiguito a casa y qué le podemos dar para la merienda o lo que fuera, y eso es una opción súper rápida, fácil de hacer y que tiene, digamos, cumple con esos requisitos. Por supuesto que hay que tener después los cuidados durante la elaboración para que no haya costas de hacer pesada, nada de eso, pero partimos de la base de ingredientes que son fáciles de conseguir y que aparte de que son fáciles de conseguir, digamos, pueden compartir la merienda a todos sin necesidad de que alguno tenga una galletita especial o diferente y que los demás estén con otra alternativa. Porque ojalá yo se las pudiera dar de probar del otro lado, pero les puedo asegurar que son muy ricas, muy ricas. Bien, Paula nos pregunta si podemos repetir rápidamente los ingredientes de la receta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Tenemos una taza de harina de maíz, ¿sí? Una cucharadita de té de polvo de hornear. Tenemos también media taza de harina de almendras, que la harina de almendras es lo que yo dije que puede ser reemplazable por cualquier otra alternativa. Premezcla, premezcla me refiero a las premezclas intacta, puede ser harina de garbanzos, puede ser harina de trigo cuatro ceros, puede ser harina de trigo integral, digamos, cualquier alternativa media taza. Media taza de azúcar, que yo usé el azúcar rudiorgánica, tenemos seis cucharadas de aceite y un huevo más los saborizantes, que en este caso son la esencia de vainilla y la ralladura de carne. Me entretuve hablando y armando las piezas y me olvidé de agregarle los chips de chocolate. Detalle. Pero me queda un poquitito de masa, así que lo vamos a agregar ahora. Así como está con chips de chocolate, voy a agregar un poquitito para mezclarlos y hacer estas otras con chips. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los chips como que nos van a separar un poco la masa, ¿no? Porque la masa nos va a permitir que se una tal vez el todo día. Entonces, vamos a mezclar un poco junto con esta masa y después si hace falta le agregamos algunos por arriba para que queden mejor desde el punto de vista visual, digamos, ¿no? Claro, la parte más estética. Bien, vos a las otras al principio habías mostrado que le habías puesto pasas de uva, ¿sí? También, algunas rubias a otras que tenías hechas y, bueno, me imagino que le podés poner también nueces si te gustan o algún otro tipo de fruta que sea de tu gusto, ¿no? Totalmente, eso es lo que a cada uno le guste, como les dije antes, yo no elegí ponerle las frutas secas picadas porque como ya tenía la harina de almendras dije, bueno, tenemos alguna otra alternativa. Por eso los chips de chocolate y aparte de los chips y las patas de uva, ¿sí? Pero puede ser cualquiera de las alternativas que estabas mencionando. Buenísimo, tenemos una preguntita más, dice Paula, si se puede reemplazar la avena por avena, la harina de almendras, ¿sí? Por avena de, la común, ¿sí? La gruesita rosada. Lo que por ahí conviene por un tema de texturas en el caso de la avena sería agregar, procesarlo un poco primero, como transformarlo en la harina de avena, más finita. Bien, bien. Yo usé harina de avena justamente para la receta que hice. Exacto. Sí, sí. Y como veníamos diciendo antes, si cambiamos por algún ingrediente de los que quieren tab, obviamente que ahí ya no sería apto para para seriagía, ¿no? De acuerdo. Porque estamos incorporando por primer. En ese caso, tal, sí, en ese caso tal vez demande un poquito más de líquido, ¿sí? Porque la avena generalmente toma un poquito más de medio líquido. Pero bueno, eso lo ajustarán también con alguna bebida, como decía María Belén, o si no, agua o un poquito más de huevo. Sí. Y aparte que depende también del tamaño del huevo, porque a veces vieron que por ahí son huevos más grandes, huevos más chicos, y eso nos cambia un montón la necesidad de agregar o extra de líquido, ¿no? Y después hay otra otra cuestión. Yo les mostré estas tacitas de plástico. Muchas veces me pasa que en el trabajo me dicen, ay Belén, tenemos un montón de avena, tenemos un montón de polenta, ¿qué podemos hacer? Entonces, preparamos rápido alguna de estas galletitas. Y cuando no tenemos este mismo tamaño de taza y usamos alguna otra taza que nos sirve como referencia, por ahí no es justo o preciso en cuanto a las cantidades. Entonces, tal vez van a necesitar un poco más de líquido. Lo ideal es siempre empezar con la mínima cantidad, es decir, con un huevo más el aceite que está en la receta y después si hace falta agregar en forma extra, pero siempre no nos queda que limitar la mano, tocar para ver si funciona cómo está esa preparación, tiene la textura suficiente como para poder armar estas piezas. Estas piezas no podemos pretender nunca que sean exactamente iguales, ¿sí? Porque justamente una característica de estas galletitas es que son así como rústicas y regulares. Si nosotros quisiéramos todas piezas perfectas, entonces ahí tendríamos que trabajar con otro tipo de masas donde, que en general son de base en masa quebrada, que ya hemos preparado algunas otras, las estiramos y las cortamos con algo importante de diferente forma y tamaño como para que queden todas exactamente iguales, ¿sí? Así como están, las voy a llevar al horno y las voy a dejar hasta que comiencen a dorarse por los bordes y no nos queda más que esperar y mientras esperamos durante la cocción nos vamos a deleitar con las tuyas, ¿eh? Dale, bueno, buenas tardes a los que se fueron sumando, buenas tardes a Tiela, también saludos hace un ratito Mónica, bueno, para el día de hoy entonces yo pensé una propuesta, también unas cookies, que en este caso tienen bastante color, les voy a mostrar de nuevo porque las estuvimos viendo en el momento que Bele mostró las suyas, ¿sí? Tienen chips de chocolate y son estas que están tan de moda, Red Velvet, ¿sí? Verán acá que tienen muy poquito piso, algunas le puse también una nuez en el medio, bueno, y les voy a contar un poquito cómo se hacen, estas son súper prácticas, fáciles, y no llevan tantos ingredientes, ¿sí? Una de las características que tiene, bueno, fundamental es el color, ¿no? Que viene directamente, viene relacionado al puré de remolachas que lleva, que además de tener lindo color, ser atractivas y se presentan solitas, la remolacha de por sí ya tiene cierto dulzor, así que eso es una ayuda más al momento de no tener que usar azúcar como fue en este caso, ¿sí? Ahora se las vuelvo a mostrar en un ratito, pero les voy comentando, es muy, muy fácil, yo lo que hice fue, primero, preparar un puré con tres o cuatro remolachas, porque son dos cucharadas bien cargaditas de un puré que lo procesé bien con un mixer, ¿sí? Si ven que no tienen un mixer, llegado del caso, lo pueden hacer el puré, lo pasan por un colador, lo aprietan bien, un cernidor bien finito, hasta que obtienen el puré, eso sería como un primer paso, ¿no? Y después dentro de los ingredientes tendría un huevo, cinco sobrecitos de bucorante que, como decía Vele, pueden probar con cuatro, yo los hice con cuatro y estaban muy bien, ¿sí? Pero va a depender un poco de la cantidad de dulce que ustedes estén acostumbrados a utilizar, incluso se puede usar un poquito menos, creo que cada sobrecito tiene, ¿cuántos gramos, Vele? No sé si tiene un y medio o algo así. Los con el bucorante tienen muy poquitito, lo que pasa es que lo que hay que tener en cuenta es que tienen un potencial de endulzante muy grande, muy grande. Claro. Bueno, entonces usé los cuatro sobrecitos y una cucharada de miel. Entonces huevos, miel y edulcorante, lo batí apenas hasta que se mezcle, ¿sí? Que el huevo se desligue como hizo Vele, tome un poquito de volumen y la miel se empiece a diluir dentro del líquido, ¿sí? Por otro lado tengo los secos, que, en este caso, usé una taza de harina de avena, que es muy, muy finita, es como la avena, pero hecha harina, sí, es mucho más práctica, se disuelve bien dentro de las galletas, no van a tener escamitas que se vea de, en este caso, la avena, ¿no? Fécula de maíz, importante, en el momento de que hacemos masas quebradas o cookies, siempre es un gran aliado para asegurarse que esas galletas queden blandas, ¿no? Muchas veces nos encontramos con esas galletas que quedan duras, que no podemos explicarnos por qué, qué pasó desde el momento que lo hicimos hasta que las comemos uno o dos días después, que no pasó tanto tiempo, están imposibles de comer. Bueno, la fécula de maíz es uno de los ingredientes fundamentales, al 10% más o menos, de lo que lleva de secos, como mínimo, garantiza que queden bien blanditas y se conserven bien en una lata. Así que, tenemos la fécula de maíz, coco rallado que llevaba 4 cucharadas y cacao amargo, recuerden, cacao no es el que se utiliza para leche, sino el que se compra en la dietética y polvo para hornear. Con eso estamos con los ingredientes fecos, ¿sí? Eso los tamisé, salvo el coco, pero lo tamisé a todo, la harina de avena, el polvo para hornear, la fécula de maíz y el coco, el cacao, perdón, lo tamisé bien, entonces tenía por un lado el líquido, por otro lado los secos, me falta mezclar a todo esto el puré de remolachas que ya tenía preparado, si quieren un poquito de sal y esencia de vainilla, si quieren ponerle alguna ralladura, puede estar bien, pero con esencia de vainilla está perfecto. lo que hice fue unir todos los ingredientes, los huevos seguramente, el batido, eso es lógico, vamos a hacer una masa, se va a bajar, ¿sí? Y si es necesario, en el caso este puntual, yo necesité un poquito más de agua, podría llegar a ser leche, que se puede agregar, eso lo van viendo en función, ¿sí? de cómo notan la masa al momento de poderla unir, ¿sí? Y eso termina siendo una masa, se deja descansar medio en la heladera y después simplemente hacemos las esferitas, ¿sí? Y las disponemos en la placa, como nos mostró Bel, distribuidas, no van a crecer mucho, realmente no crecen mucho en cuanto al tamaño, verán que quedan en cierta forma irregulares, ¿sí? Porque al aplastar los bordes quedan bastante regulares, esto, bueno, es bien artesanal, como decía Vele, para el caso de que querramos que queden todas iguales tendríamos que cortarlo con un cortante y estas masas no siempre lo permiten de mejor modo, ¿sí? En este caso puntual podría llegar a ser pero se desperdicia todos los costaditos y le quita todo el encanto, ¿no? De esto lo he hecho en casa, ¿no? Y bueno, para finalizar lo que hice después es distribuir distintos chips de chocolates, en este caso chips de chocolate negro, que se compran en las dietéticas o si no en el cotillón y que son distintos en los componentes por la cantidad de materia grasa que tienen porque son aptos para la cocción. si quisiéramos reemplazarlo a lo mejor con un chocolate cobertura por decir, uno de buena calidad para baño de alfajores se derretiría todo durante la cocción. Así que bueno, puntualmente tienen que comprar estos chips que son especiales para hacer cupcakes o galletitas tipo estas cosas, ¿no? Así que bueno, un poco repasando los ingredientes que tenemos acá, me olvidé de decirle también dos cucharadas de aceite de girasol que lleva, ¿sí? Además del huevo. Tanto la miel como el aceite y el puré en este caso van a otorgar humedad a la masa, va a permitir que sea flexible y se puede estirar junto con el medio líquido que le agregamos, ¿no? En el caso de los edulcorantes, si no lo quisieran usar, habíamos dicho cuatro o cinco sobrecitos, podrían utilizar 100 gramos de azúcar común, ¿sí? Y las haríamos de forma tradicional. Así que bueno, y la miel también si quisieran la pueden quitar, pero tengan presente que la miel siempre otorga flexibilidad y humedad a las preparaciones. Les voy a mostrar cómo quedaron por dentro, van a ver que son bajitas, se cocinan en 10 minutos, ya que es súper rápida la cocción y no necesitan que tenga piso como les mostraba al principio, ¿sí? Van a notar muchas veces que cuando cocinan cookies, si las dejan un tiempo más y notan que ya los bordes están tomando mucho color, lo más probable es que cuando las saquen ustedes las noten medias blanditas, pero cuando se enfríen van a estar muy duras. Entonces, traten que las cocciones sean cortas, no con un horno muy muy fuerte, ¿sí? Lo suficiente para que tenga en el centro cierta consistencia o resistencia al momento de tocarlas, ¿sí? O con una espatulita si la mueven y ya las retiran. Cuando se enfrían quedan perfectas, ¿sí? Eso es una regla para todas las masas secas, las cookies. Tal cual. De hecho, yo tengo acá preparada la espátula porque lo que iba a mencionar ahora cuando la saqué del horno es que a veces uno en el apuro de querer sacarla, como todavía no tienen el cuerpo suficiente, se nos pueden romper. Entonces, que a veces es preferible que descansen unos minutos después de que la sacamos en el horno como para que tomen la consistencia necesaria y que después la podamos levantar sin mayor estipulidad. Sobre todo que, bueno, en el caso de haber usado una placa de silicona se van a despegar sin ningún inconveniente. Y si la bandeja que hayan echado estaba simplemente enmantecada y enharinada, también lo van a poder despegar sin problema. Pero a veces en el apuro de querer sacarla inmediatamente que la sacamos del horno, se nos van rompiendo y es porque no le dimos el tiempo suficiente como para que la masa se asiente, digamos, ¿no? Todavía está de una ciengula misma. Sí. Bueno, preguntaba recién si las remolachas se cocinan. Sí, las remolachas las cocinás, sí, las podés hervir, las podés hacer en el microondas, obviamente las pelás y después o las aplastas con un tenedor, con un utensilio para hacer puré, ¿sí? O un mixer, que es lo mejor. Y, llegado el caso, si no lo tienen, lo pueden tamizar. Pasar por un tamiz bien finito para que no quede ninguna fibra ni vestigio de nada y ahí sí separan las dos cucharas bien grandecitas de puré de remolacha, ¿sí? En este caso, para que queden rojas, yo utilicé eso, pero podría ser batata también si quisieran, se puede usar perfectamente, ¿sí? Se puede reemplazar. Iba justamente a decir, ¿no? Como los vegetales como la calabaza, la batata, la remolacha, son todos vegetales, incluso la zanahoria, que para este tipo de preparaciones, por supuesto que perdería eso del red velvet, no por el color, pero son dos variantes que se pueden usar y hasta incluso reemplazar también eso por un puré de banana, ¿sí? Banana pisada. Perfecto, sí, tal cual, perfectamente. Entonces, bueno, desde una receta que les presentamos, ¿no? Cómo se van disparando también otras ideas, otras formas, esto viene un poco de la mano también de lo que siempre hablamos, ¿no? Conocer los ingredientes, cuál es la función, porque recetas encontramos en todos los lugares que queramos, en libros, en sitios, bueno, pero después poder conocer los ingredientes nos da esta posibilidad, ¿no? De poder ampliar y llevarla hacia el horizonte que queremos nosotros, ¿no? Lo que podemos comer, lo que queremos, lo que nos gusta, ¿sí? Totalmente. Así que, bueno, un poco fue esta la idea de presentar estas galletitas que además de que quedan súper lindas, están buenas para alternar con otras de otros colores, ¿sí? Se adaptan y tienen un montón de cosas soltanas. Creo que lo más interesante de la propuesta de hoy es como haber reversionado algo clásico como pueden ser las galletitas y transformarlas en opciones que pueden ser mucho más saludables de lo que en general se consume, ¿no? Porque cuando pensamos en galletitas, automáticamente vienen a la cabeza la manteca, mucha cantidad de azúcar, digamos, o productos que están industrializados y que tienen mucha cantidad de conservantes, aditivos, colorantes y demás, y en realidad las dos propuestas que hicimos hoy, que además se pueden adaptar a un montón de situaciones particulares de salud, ¿no? Porque en el caso de hacerlas sin azúcar y teniendo avena que va a tener fibra, entonces es una galletita que tranquilamente la podría comer una persona que tiene diabetes, si bien tiene remolacha, pero digamos, está contrarrestado y es mucho mejor consumir ese azúcar, digamos, en forma de la remolacha y no en forma de azúcar blanca, por ejemplo, en el caso de hacer galletitas sin tag, poder reversionarlas para que no tengan la necesidad de comer sin tag y por ahí hacerlas con harina integral y que tengan un mayor aporte de fibra, que en general estos beneficios o el polo extra que le fuimos agregando a cada una de las recetas, en general no son opciones de las que aparecen en el mercado, en el mercado no refiero a los supermercados, a todo lo que tiene empaquetado, me voy a dar cuenta porque estoy sintiendo rorcito. Bien, buenísimo, buenísimo, estamos expectantes. Bueno, recuerden que si no tienen el zip pack pueden utilizar también sin un papel manteca o directamente la placa enmantejada, ¿sí? Bien, qué buenas, están buenísimas y crecieron bastante, crecieron bastante. Sí, 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 como les dije antes tenían una cucharadita tamaño de té de polvo de horneado. Perfecto. Bueno, los chips si también les gustan pueden utilizarlos de color blanco perfectamente como mostró Bele, también las pasas de uva y si utilizan algún otro tipo de harina que no sea la de almendras podrían agregar también entonces alguna fruta seca también para arriba si quieren picadas, ¿no? Se me ocurre Bele. Totalmente, sí, totalmente. Y la otra cosa que les iba a decir mientras que se estaba preparando y no olvidé es que si bien yo agregué un huevo en esta preparación con lo cual sí es apto digamos para celíacos pero quedaría fuera la población vegana tranquilamente ese huevo nosotros lo podemos reemplazar por alguna otra gente ligante y de esa manera que se transformen también en galletitas veganas. La banana la banana pisada se utiliza como gente ligante en este tipo de preparaciones o sea que sería una muy buena opción y si no como ya hemos mencionado en algunos de los vivos del año pasado las mezclas de semillas de chía o semillas de lino con agua que forman lo que se llama la chilinaza que es lo que reemplaza el huevo o sea que además también podríamos transformarlas en una opción de galletitas veganas a lo cual son súper versátiles súper versátiles Sí totalmente totalmente me estaba imaginando eso también una preparación más compleja ¿no? como base para una mousse de chocolate con un arito con una cintura también ¿no? esas cookies que están tan buenas en lugar de un pionono o unas cookies de esas bien bajitas que podrían utilizar perfectamente como para hacer de base en un semifrío en una mousse ¿sí? incluso también si queríamos agregar algún sabor o algún otro sabor la alternativa de usar la harina de coco que es una buena alternativa también es una buena alternativa tiene un sabor particular obviamente porque es el de coco pero dependiendo de la combinación que pensemos con los ingredientes de arriba no sé por qué me imagino una base de estas características con harina de coco y arriba por ahí algo con majo con maracuyá algo con esos sabores ¿no? buenísimo sí o incluso también la mousse que preparaste de chocolate con palta ¿no? sí la crema el cremoso más bien más que mousse mirá el lunes el lunes estábamos en clase y una alumna mostró porque había preparado el día anterior el brownie de la beca así que empezó que boquén después fue y trajo la evidencia que lo había preparado buenísimo buenísimo no hay nada más gratificante que eso cuando los estudiantes llevan las preparaciones y las comparten no, no es buenísimo la verdad que totalmente porque eso también va dando ánimo a los demás ¿no? a veces que por ahí no se sienten tan seguros o no se animan venimos tratando siempre de proponerles opciones que sean de verdad fáciles porque obviamente no es lo mismo cuando uno quiere mostrar algo en su casa con los elementos que por ahí tenemos nosotros con ciertas técnicas y demás que por ahí el que no sabe del otro lado le cuesta animarse pero hasta el momento venimos con preparaciones que son muy fáciles de hacer porque efectivamente las puedan probar bueno acá ya está en el caso de la tortilla que es donde tienen para enfriarse ¿no? sí tienen que estar bien bien frías ¿se acuerdan? va recuerden ¿sí? al momento de ponerlas en la lata eso es fundamental más que nada por el vapor que pueden tener y pueden afectar en el sabor así que déjenlas enfriar una buena cantidad de tiempo creo que lo hemos dicho en alguna oportunidad si no tienen rejilla lo que se puede hacer es apoyar las galletitas sobre algún papel absorbente de cocina como para que la humedad no condense a la misma galletita que sea absorbida en parte por el papel y de esa manera que se enfríen también también bien ¿sí? estas hay que una vez que se enfríen ya están listas para guardar en la lata y tenerlas disponibles para cuando las querramos ¿no? siempre van a ser una mejor alternativa a cualquiera de las opciones que podemos comprar en el supermercado o en donde sea la realidad es que siempre van a ser una mejor alternativa porque de verdad sabemos qué es lo que estamos poniendo a cada una de estas galletitas cuál es la calidad de los ingredientes de las materias primas que no tenemos conservantes que no tenemos aditivos digamos y que además las podemos transformar a nuestras propias necesidades ¿sí? es decir bueno reemplazar el azúcar con el edulcorante para aquellos que así lo requieran hacer una versión sin tag para los que no puedan consumir gluten hacerla con harina integral para aquel que necesite poner más fibra a la alimentación digamos hay un montón de variantes y que salen bien entonces la idea es animarse a hacer preparaciones con ingredientes que a veces nos puedan resultar raros ¿no? porque por ahí si uno dice no, unas galletitas de coleta ya pensamos como que no van a estar buenas y la verdad es que son riquísimas quedan súper súper ricas muy muy ricas bien buenísimas sí tal cual bueno les muestro las mías también como para que puedan ver ambas preparaciones y este bueno lo que vamos a hacer después como hacemos siempre es publicar las fotos para que puedan ver cómo quedaron acá queda grabada la clase así que tengan en cuenta que todas estas técnicas que vamos haciendo tal vez en algún otro momento las retomamos en otras clases así que es bueno consultarlo cada tanto y tener presente lo que se hizo el día de hoy y seguramente se va a repetir en otros en otros casos en otras recetas este y también subir la receta justamente en el posteo para que la tengan ustedes los que no la pudieron anotar así que bueno más que contentos de comenzar esta segunda etapa del semestre juntos otra vez por a través de las redes de la supervisión así que bueno muchísimas gracias y esperamos las fotos ¿sí? si tienen alguna preparación anterior y la van a hacer en estos días pasan las fotos también que las vamos a publicar a gusto exactamente así es bueno muchísimas gracias a todos por los que están del otro lado y que nos acompañan a los que ya muchos avisan que no lo ven en el momento y que después lo ven grabado porque por ahí por un tema de horarios no lo puedan hacer en vivo pero bueno como es un material que quieran pueden consultarlo la cantidad de veces que sea necesario y bueno muchas gracias a la supervisión como decimos siempre por permitirnos hacer lo que tanto nos gusta así que bueno un beso muy grande para todos buen comienzo de semestre y nos vemos el miércoles próximo hasta la próxima semana saludos chao chao chau Gracias.